Lo que se cosecha pues nos sirve ya, esperanza de remendarnos un poquito, de allí echa más orcas, más comida. Por fin es viernes, llegamos al tan anhelado fin de semana, quédate con nosotros porque tenemos bastante información. No olvides darle like a nuestra página para que seas el primero en enterarte de lo que ocurre en la zona del Rincón. Bienvenido, llegaste a Rinconexión. Poco después de las 10.30 de la mañana en la colonia Santa Rita de San Francisco del Rincón, se reportaron detonaciones registrándose el deceso de un hombre debido a impactos de proyectil por arma de fuego, esto en el interior de un domicilio de la calle Altamirano. Otro más resultó lesionado en el mismo evento, el cual fue trasladado al hospital por la Cruz Roja. Elementos de seguridad acordonaron el área y también cerraron la vialidad cerca de dos horas. También arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para iniciar con las investigaciones. Y por la noche, sobre el libramiento sur de San Francisco del Rincón, un hombre de 32 años y una joven de 25 impactaron en motocicleta y bicicleta respectivamente, quedando sobre el camino de asfalto, resultando con múltiples contusiones. Mismas que fueron atendidas por elementos de Cruz Roja Mexicana y de Protección Civil. Y sobre Avenida de la Juventud de Purísima del Rincón, justo en la intersección al norte de la ciudad, un hombre que viajaba en bicicleta fue impactado por una motocicleta que venía en pendiente, conducida por una mujer y quien iba acompañada por su hijo de 7 años de edad. Los tres cayeron, resultando el ciclista, el más grave, pues presentaba una fractura en la pierna izquierda. Tanto él como la mujer y su hijo fueron trasladados al hospital comunitario por elementos de protección civil, ya que sus heridas ameritaban atención médica de forma inmediata. Y otro incidente más donde se involucran motociclistas se registró en la calle Benito Juárez, esquina Ávila Camacho de Purísima del Rincón. Se trata de un hombre de 39 años que impactó contra un automóvil cuando ambos vehículos se interceptaron. El lesionado fue atendido por paramédicos de protección civil quienes le brindaron los primeros auxilios, pero éste se negó a ser trasladado a un hospital. El fuego en el interior de una casa ubicada en la calle Concepción de la zona centro movilizó a los bomberos de San Francisco del Rincón. Al acudir se percataron que se encontraba en abandono y que en ella habían desechos industriales, los cuales se consumieron con rapidez hasta que las llamas fueron controladas. Afortunadamente no se registraron personas lesionadas. ¿Tienes algo que decirnos? Es tu momento. Bienvenido a la cabina ciudadana. Con respecto a los accidentes vehiculares en los que se ven involucradas motocicletas, en la opinión de un seguidor, pocas veces sus conductores conocen o respetan las leyes de vialidad. En el tema del uso de cubrebocas en el transporte público, algunos seguidores nos comentan que aún no hay un trato estricto con respecto a su uso e incluso que en ocasiones los choferes no lo están utilizando. También nos han hecho saber que en la colonia Lázaro Cárdenas de San Francisco, no está funcionando el alumbrado público entre las calles Jiquilpan y Fausto León desde hace aproximadamente cuatro meses. Y sin embargo, sigue llegando el cobro. Hacemos un llamado a la dirección de servicios públicos para atender estas necesidades. Además, nos preguntaron si el registro civil de Purísima ya estaba en funcionamiento. Les comentamos que al igual que en otros municipios, el servicio es por citas. Pueden ponerse en contacto con la Oficialía 1 del registro civil a este teléfono. Y al día de hoy viernes, los casos confirmados por COVID-19 en Guanajuato suman ya 15,788 y lamentablemente 938 defunciones. En San Francisco del Rincón son 348 los casos confirmados, 41 casos en investigación y 11 fallecimientos. Mientras que en Purísima son 127 los casos positivos, 23 en investigación y 6 defunciones. En Manuel Doblado son 34 los casos confirmados, dos más en investigación y un lamentable fallecimiento. Pero también es importante hablar sobre los casos de personas que ya se han recuperado del COVID-19. Te comento que en San Francisco del Rincón son 139 los casos recuperados en Purísima 52 y en Manuel Doblado 14, lo que representa el 40% en cada uno de los tres municipios quienes se han recuperado. Yo por la mañana en Purísima del Rincón te comento que 125 productores agrícolas de 24 comunidades recibieron fertilizantes para cultivo de maíz entregados por el municipio. Voy para el sembradí que hacemos nosotros temporal, todos nosotros aquí los que estamos, se aprovecha toda la lluvia. Pues también es lo mismo, ya de ahí como, lo que se cosecha pues nos sirve, ya es la esperanza de remendarnos un poquito, de allí hecha más ahorcas, más comida. Bueno, nuestra vida tenemos 50 y... ¿Qué ha pasado? ¿Más de 50? No, tú no, tú fuiste el primero. Y pues de allí hemos vivido todo el tiempo. Dios es el que dispone, ¿verdad? Si él quiere, manda la agüita como debe de ser y se va todo arriba, o sea, nos da la cosechita y ya de allí comemos y nos remendamos de alguna otra cosita. Nos apoya mucho este fertilizante que nos dan para la cosecha, se ahorra uno un gasto que tiene que hacer. Pues echando huertas vine aquí a Desarrollo Rural y no me dejaron fuera. Estoy muy agradecido que nos sigan apoyando. El programa de apoyo para adquisición de fertilizante por el recurso que nos asignan a la dirección, nosotros hacemos una adquisición de fertilizante de sulfato de amonio compactado, 150 kilogramos por hectárea y máximo apoyamos al productor con 3 hectáreas. La gente reacciona muy bien, o sea, siempre están esperando un apoyo de este tipo en este tiempo que es el tiempo de siembras, el tiempo de lluvias. Te está esperando con mucha necesidad este programa cada año. El sistema de agua potable y alcantarillado de Purísimo del Rincón fue acreditado por la Conagua para obtener un recurso superior a los 2.5 millones de pesos y comprar equipo técnico y también una nueva pipa para el transporte de agua. Platicamos con el director del sistema y esto fue lo que nos explicó. Esto viene directamente de un diagnóstico que fue trabajado en años anteriores, en los cuales nos permite identificar estos elementos que hacen falta para poder darle un mejor servicio a la ciudadanía y fortalecerse como organismo operado. Es por eso que la adquisición del GPS, el correlador, el geófono, la pipa de agua potable suman al sistema para poder trabajar y brindar un mejor servicio. También platicamos con el director sobre cómo ha reaccionado la ciudadanía con este descuento que se aplicó a los ciudadanos durante la contingencia. Llevamos un poquito a la baja en la recaudación y en la recuperación de los pagos. Es por eso que sí los exhortamos a participar en este sentido. Porque el pago oportuno nos da la seguridad de efectuar esa recaudación y que no nos limite en darles el servicio. Y el Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón tiene muy buenas noticias. Y es que un equipo de investigadores y alumnos de esta institución ha desarrollado un algoritmo que describe el comportamiento epidemiológico del COVID-19 para ayudar a entenderlo y aprender cómo hacerle frente. Se trata de un proyecto que ya ha dado frutos. Platicamos con especialistas del área de investigación científica. Un algoritmo en términos simples es una secuencia de pasos lógicos y son instrucciones que nosotros le damos a la computadora para que la computadora pueda realizar algo. Lo que estábamos buscando era desarrollar un algoritmo que permitiera caracterizar el comportamiento del COVID-19. Cómo sacar la información a lo que ya está sucediendo. Y lo que está sucediendo es en torno al comportamiento social y al comportamiento político que se está dando de restricciones o de aperturas en los países. Aparte, podemos aplicarle otras técnicas matemáticas, por ejemplo, para saber cuál es la velocidad de propagación del virus en cierta región y cuál es su aceleración. Ya con toda esta información podemos generar cómo hacer una predicción más confiable. se le está teniendo miedo a que venga un segundo brote. Es prácticamente a lo que cada país le tiene miedo. La fuerza del algoritmo no está en la predicción a corto plazo, sino está en la toma de decisiones para el futuro. Cómo podemos utilizar esa información matemática que nos está dando el algoritmo para evitar que la segunda ola sea mayor a lo que ya nos sucedió. Ahí, en ese sentido, pues hay mucha apertura dentro del Instituto Tecnológico. Aquí, por parte del Departamento de Investigación, pues tenemos todo el apoyo para realizar este tipo de publicaciones. En el ecosistema que estamos, pues los estudiantes aprenden a través de este tipo de proyectos. Una llamada a los estudiantes para que se den cuenta de que todo lo aprendido en el tecnológico, desde la primera materia del primer semestre en la carrera, puede ser utilizada como hasta la última materia de noveno semestre. Pueden competir a nivel internacional y están resolviendo un problema de vanguardia tal como el coronavirus. Y que todo está hecho en el estado de Guanajuato. Yo creo que ese es más mi orgullo, que es pura ciencia guanajuatense. Vean que sí se puede realizar investigación de impacto internacional. Ya en el tecnológico hemos realizado publicaciones de este tipo ya a nivel internacional. Realmente somos una institución joven, somos una institución que captamos mucho talento, como lo pueden observar. el talento que está ahorita aquí con el Dr. Juan y el Dr. Valentín. Y así como ellos, tenemos también otras personas que nos están contribuyendo a la formación integral de nuestros estudiantes. Y pues obviamente queremos seguir formando estudiantes que sean orgullo del TEC Purísima. Agradecemos el tiempo y la disposición de los especialistas para brindarnos esta entrevista sobre un proyecto muy importante. Si quieres saber más, te invitamos al sitio de YouTube en donde a partir de ahora podrás ver la versión larga de esta entrevista. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en Rinconexión. Te invitamos a que compartas esta transmisión para llegar a más personas y no olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y los bomberos de San Francisco del Rincón tienen algo muy importante que decir. ¿Cuál es la importancia de enseñarle a los niños sobre los peligros y los riesgos al momento de sufrir un accidente? Como todos sabemos, los niños son unos exploradores. Ahorita en lo de la pandemia que tenemos a los niños en casa, es muy importante enseñarles que el niño no se debe de acercar a la cocina mientras mamá está cocinando. Que no deben de tomar lo que son los cerillos, los fósforos, no deben de jugar con pirotecnia. Enseñar a los niños que identifiquen las alarmas de emergencia, que ellos reconozcan los sonidos de una alarma, que tengamos en nuestra casa nuestro extintor, que lo reconozcan para que su uso, que los bomberos somos sus amigos en una emergencia. Siempre vamos a ir a apoyarlos y no nos tengan miedo. Invitamos a todas a las familias que en cuanto tengan una emergencia les expliquen a los niños que deben de marcar el 911 para que ellos vayan reconociendo que esto es nuestra pronta respuesta y tienen las puertas abiertas en el H Corpo de Bomberos para que vengan a conocer las unidades y las herramientas y todo nuestro trabajo que hacemos como voluntarios. Y llegamos al fin de RIN Conexión, no sin antes recordarte que le des like a nuestra página por hoy, está bien informado. A descansar, buenas noches, esto fue RIN Conexión, nos vemos el lunes, que descanses y excelente fin de semana. ¡Suscríbete! Más obras para ti En Purísima del Rincón seguimos trabajando por una mejor calidad de vida para nuestro ciudadano por lo que vimos arranque de continuidad de pavimentación de la calle Ejidal en la colonia Loma Ejidal con una inversión de más de 3 millones de pesos. En Purísima del Rincón nuestra grandeza es su gente. Integra Tech y forma parte de nuestra comunidad tecnológica. Yo soy Tech en M Campus Purísima engrandeciendo el talento de la región. Tento de extorsión en algunas agencias de viaje y ya está en marcha un plan de emergencia en Purísima del Rincón para... ¿Cómo estás enfrentando esta contingencia? Fueron entregadas despensas a adultos mayores en San Francisco del Rincón una jornada con varios detenidos por autoridades de seguridad además... Bienvenidos a Rinconexión. Rincónxión ra Rincónx Rincónxión